muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno no será porque no lo dije ahora vamos a ver cositas de aprovechar ciertas velas sé que algunos si las ha aprovechado y otro esperaba como un cataplón brutal todavía no hemos terminado esperar que siguen ahí especulando pero hay algo que mola a mí hay algo que me está gustando bastante de bitcoin y tenemos que verlo pero también quiero enseñaros que hace falta ver en la gráfica para que bitcoin cambie su rumbo en diario pero bueno eso lo vamos a ver mañana hoy no mañana hoy vamos a fijarnos en qué hemos hecho en qué necesitamos puntos de parada donde debemos intentar rebotar que básicamente es en la vela que hay ahora mismo en la de las propias una misma 8 pero él sería más acorde la siguiente vela de cuatro horas más que está de una hora por así decirlo pero ayer lo dije aprovechar la vela de las 7 y de las 8 simplemente haciendo un corto en esa vela a 10x para 5x me da igual un 1% es un 5% un 1% es un 10% dependiendo de tal ya está yo me echo mi cortito 10x un 10% aquí pasa y después gloria ahora que baja más baja más no pasa nada pero yo el objetivo que tenía ya lo tengo a partir de ahora tened en cuenta que son operaciones muy muy cortas muy rápidas muy pam 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 pero es un 10% así ras punto no hay más que ya lo digo que ahora baja más porque no pasa nada que baje no me importa me es indiferente no me interesa estoy estoy buscando otras cosas en el mercado y si sea otras otras cosas se producen oye pues estará genial si no pues sánchez castillas a otra cosa y iremos observando el mercado a ver de qué forma nos da alegrías o penas que eso no lo sabemos todavía bien nos ha dejado y ahora lo veremos en un mensaje para toda la gente que está colaborando con ella os vuelvo a recordar que estamos en un crowdfunding y bueno pues el que no puede hacerlo poner tarjeta de crédito puede enviarlo a unos wallets que tengo puestos ahí de usdt específicamente para esto y ese es usdt van directamente a cuenta bancaria y luego podemos ir al crowdfunding cada uno aportar lo que pueda da igual 5 pavos 10 pavos no importa creo que es una causa bonita para hacerlo y bueno el que buenamente quiera pueda pues que colabore que está bastante bastante bien además me enfado si no colabora la gente nombre el paje que es un poco las pilas vale hay cosas que valen la pena y yo creo que esto es una de las cosas que sí valen la pena y además nos van a mantener informados vamos a ser tíos todos vamos a ser familia a la familia política vamos a ser tíos venga vamos a comenzar sin más dilación para no enrollarme demasiado tampoco me quiero enrollar mucho en el análisis porque creo que es más importante lo que vaya a pasar mañana que lo que tiene que pasar hoy así que pero dependiendo de lo que ahora veamos mañana y os voy a dar un puntito voy a dar un puntito venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si te vas a perder cosas súper chulas bueno primero vamos a ver vamos a ver vamos a ver a emma que está por aquí a ver es muy vergonzosa vale a ver dónde está mi aquí aquí estoy yo es muy vergonzosa entonces claro para enviar un mensaje es jodido yo la estoy intentando convencer y para ver si se abre un canal de youtube en el cual pues bueno pueda monetizar y ver viendo un poquito la evolución de cómo van las cosas pero ya he dicho el imperio de los casos pues nada pues está haciendo vídeos ya no nos enseñas cómo va la cosa a ver tampoco es para decir que yo os veo venga a ver en más que nos cuenta hola a todos buenas noches quería pasarme por aquí para daros las gracias a todos los miembros de cripto sharks por todas las donaciones que estáis haciendo deciros que estoy bastante nerviosa ya porque esto avanza rápido gracias a todos vosotros y nada me siento un poco como los niños en la noche de reyes no esperando que lleguen los regalitos por la mañana pues estoy un poquito así muy contenta con cada donación es como que estoy un poquito más cerca de intentar cumplir ese sueño de ser mamá que lo he tenido desde pequeñita y quería agradecerlo de corazón mandaron un beso enorme y que muchísimas gracias bueno pues ahí hemos tenido el primer mensaje bien bien a ver si se va soltando un poquito porque madre mía lo que le cuesta pobrecilla pero bueno a mí también me costaba ellos en mis primeros vídeos bueno que si me veis si vierais a mí mis primeras exposiciones ante gente o sea yo sudaba con un pollo será eso era tremendo será horrible eso era horrible pero bueno al final pues uno uno campas sánchez ya me da igual comerme uno que cien que mil en directo diferido bien bitcoin lo que dije ayer es decir si aprovecháis el movimiento de las siete a vela de las siete y de las ocho más lo dije pela de siete y de ocho porque la vela anterior a la que empiezan los datos a salir y la vela cuando salen los datos qué pasa que sin sin ser aprovechaba y días vale decir sin sin irnos tampoco a las mechas vale nuestro 1% lo tenemos ahí vale entonces yo he cogido y he hecho mi 1% lo he hecho haberlo hecho desde un poquito más arriba lo corta un poquito antes porque al ver que llegamos aquí a esta línea de tendencia que tenía yo marcada digo ya está y esto es donde entraba pero da igual hay gente que habrá podido entrar en la vela de las siete no importa si mientras a las siete además que es algo que que es una norma tras a las siete en corto y haces tu 1% y vuelvo a repetir un 1% lo que lo habéis hecho a 20x porque sé que ha habido gente que lo ha hecho a 50x que estáis como una regadera pero bueno hoy ha metido 500 pavos a 50x 250 pavos en un ratito ya está tan sencillo como eso bueno sencillo y complicado a la vez por claro hay que hacerlo y que saber que conocer las herramientas etcétera pero ahora qué pasa ahora tenemos que pensar en spot o en futuros que necesitamos porque el movimiento de bitcoin es muy bueno lo que no queremos lo primero y lo más importante es lo que no queremos lo que no queremos es a ver si aquí me deja a ver pintar aquí lo que pasa pinto pinto porque no deja pintar qué mierda no pasa esto pincel no me deja pintar que mienta bueno voy a actualizar si es algo que le pase aquí a al trading view abandonar página no tengo ya está machacado que es normal que es normal por aquí anda ya tener la pinta mis líneas vale coge el dibujito pintar vales y ahora sí pintar vale venga perfecto pues lo que no queremos vale es esto un doble techo eso es lo que no queremos entonces qué es lo que si buscamos ver un mínimo ascendente esto es una hora evidentemente esto es muy pronto lo que sí estamos viendo es las velas es las de cuatro horas sería esta vela esta vela y esta vela si aquí cierra una vela de indecisión una vela verde y yo creo que la siguiente va a ser verde y vamos a seguir subiendo si no pues bueno la siguiente todavía es un poquito un poquito con la de ella en cuatro horas importantísima vale hemos tirado una vela que se nos ha querrado pues una cuasi doji prácticamente bueno no estamos o si estábamos en la zona de resistencia pero sí que es cierto que en cuatro horas que hemos hecho un máximo superior al anterior y además con un punch arriba a los 39 500 vale que ha estado muy bien y que bueno pues estamos por encima bastante por encima vale de las velas anteriores ahora que buscamos que queremos que necesitamos que busquen cuatro horas o bien un descansillo para seguir subiendo hasta la línea de tendencia o bien caer y un nuevo mínimo ascendente vale ya que tenemos un máximo bueno ha cerrado por encima y además las mechas también están por encima vale bien siguiente paso es buscar este mínimo es que más o menos de hecho este mínimo ya superior anterior pero por muy poquito vale y este mínimo de mecha también es superior es inferior a este vale con lo cual esta zona es más alta que está vale pero es un poquito como justita no igual que está pues bueno si es más alto y ya tenemos una diferencia un poquito mayor pero que nos hace falta que el siguiente mínimo bueno pues pues tenga una una diferencia y que se palpe que se vea entonces esta vela de cuatro horas nos lo tiene que dar nos lo va a decir vale importantísima que si veis se está dando la vuelta por eso decimos hay que aprovechar y ha hecho un corto en eso aprovechar ese río revuelto de hecho es que es que fijaros como trading views está atascando porque porque está habiendo un movimiento tan importante que está está a mí se me está atascando yo no sé a vosotros pero a mí se me está atascando seguro que están los exchange que petan el volumen está subiendo bastante fijaros que todavía queda un aire y cuarto y mirar dónde está la vela de cuatro horas cada vez más volumen yo pienso que va a ser al final una vela verde en este caso pero bueno vamos a verlo todavía no hay en el que pasa pero qué pasa cuando abra la fe cuando habla la fe normalmente terminamos una de una tendencia bajista y después empezamos a rebotar en ese día en días anteriores se termina una tendencia descendente y empezamos a tener un rebote las anteriores veces ha pasado ha pasado mañana veremos qué es necesario para el diario porque vamos o que tenemos que encontrar nuestra gráfica vale porque yo entiendo que mucha gente de la comunidad o no tiene o no quiere o no tal pues no se compra ciertos indicadores que tenemos o bueno pues es totalmente comprensible pues no gustarte puedes utilizar otros entonces mañana quiero que para todos en general veáis que hace falta ver en la gráfica de diario para que bitcoin para vaya hacia arriba que es lo que buscamos necesitamos esa subida ahora de momento lo primero y lo más importante es la línea de tendencia roja que tengo aquí puesta es una tendencia que viene desde el máximo anterior así me deja tenemos aquí en 47 bueno sube a 48 esperamos que desde el punto donde podemos apoyarnos un punto tenemos otro puntito aquí ya se nos queda ya atascado y a ver si genera otro puntito aquí es posible que después del puntito caigamos y volvamos a subir porque porque ya tenemos aquí un doble suelo o sea si se va a cumplir el doble suelo igual que hemos roto la cuña vamos a ir a esta gráfica a ver si nos la carga porque está la cosa está la cosa un poquito chunga pero bueno conocéis la cuña a ver si a ver si carga hemos roto la cuña al alza pues ahora que nos hace falta esta línea de tendencia igual romper la alza ni más ni menos tenemos r6 de sobra para eso y para muchísimo más pero tenemos una figura que es interesante vale tenemos para pintar igual que hemos dicho que lo que no queremos es un doble techo en una hora lo que buscamos es esto este doble suelo que tenemos aquí para rompa rompa esta línea de tendencia que tenemos aquí tiene que cumplirlo sería perfecto esto quiere decir que luego no podemos bajar no por supuesto que claro que podemos bajar estamos hablando tener en cuenta siempre los plazos yo cuando os he dicho en vídeos anteriores que entre una semana y seis meses se puede producir un catálogo importante se puede producir un catálogo importante eso es un tiempo en el medio plazo pero en el muy corto plazo en el corto plazo se puede ganar dinero también depende de la estrategia que tengas si eres más holder espérate relájate aparte que si es para hall da igual el momento es que no importa ya de verdad os digo que no importa que compresa 35 a 39 porque eso es a 35 años 10 años está igual se hablaba fijaros que se hablaba hace 2018 en 2025 a un millón allá están retrasando la 2030 ya vamos un poquito como diciendo sí pero a más largo plazo vamos a tener aquí a la gente a la gente al oro pero bueno lo que nos interesa ahora mismo que es el corto plazo estamos en ello está w a ver si se si se computa correctamente hasta el final hasta la zona de 40.000 cuarenta y pico y es muy importante también intentar alcanzar vamos a quitar esa w intentar alcanzar aquí la tenemos muy bonita en una hora la zona de donde la marcado la marcamos aquí 41 405 aproximadamente 41 y medio esta zona es súper importante vale llegamos a la ema 20 en diario prueba súper importante tenemos una vela una vela que está atrapando brutalmente a la anterior y a todas las anteriores fijaros una cosa súper importante bitcoin acaba de romper una resistencia que nos marca el script veis este script esta esta vela con la mecha y él y nos está marcando este lo que era este soporte vale que ahora es una resistencia de estar por debajo y lo estamos reventando vale importantísimo siguiente lo tenemos aquí marcado vale que luego lo marca perfecto el script ahora que nos encontramos que tenemos una confluencia entre este antiguo soporte que la resistencia junto con la ema 20 o la media de 21 cada uno lo tendrá de una forma vale bueno vamos a ver si somos capaces mañana de romperlo desde luego en la vela tiene una pinta estupenda objetivo 41 405 porque ya lo hemos marcado anteriormente pero bueno vamos a ponerlo aquí vale sí si quiere cargarlo porque va la cosa está la cosa bueno veis este apoyo de aquí veis esta resistencia aquí veis de apoyo aquí aquí también y si nos vamos para atrás es una zona súper importante veis resistencias aquí para después de la caída de mayo una resistencia otra resistencia y resistencia super importante antes del remate final de bueno de la subida vacía el estado esto fue una una distribución a partir de este pico se empezó a generar una distribución brutal con lo cual pues volvimos a bajar a los niveles que tenía de mínimos cuando se apoyó aquí y ya está a partir de aquí bueno pues a intentar otra vez la batalla entonces bueno veis que esta línea roja que tengo aquí marcada es súper importante y la tenemos muy 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 cerquita 23 días de un poquito de batallas y de subidas un poquito decentes no digo no digo yo que vayan a ser subidas de venga vamos aquí a tirar para arriba como como si no hubiera mañana pues pues para bien o para mal no no se produce no se están produciendo entonces bueno bastante bien la subida que tenemos y bueno pues a seguir así a seguir así bien tanto se habéis aprovechado joven está como está venga hombre vamos a ver actualizar a ver si quiere cargarme la vale venga perfecto tanto se habéis aprovechado ese corto como si no es bueno ya estamos viendo que la vela de una hora está reventando a la gente que ha sido demasiado bestia a la hora de intentar aprovechar ese corto ha sido fantástico genial perfecto por y por el que digo que la vela de las siete y las ocho y aprovechar ese 1% y luego ya por 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 eso por lo pasan estas cosas porque el resto de los de los batalleros no son tontos y lo que están haciendo es a la gente saltar la stops y stops y stops y stop bueno pues nosotros aprovechamos de lo mismo de otra manera vamos a ir a cuatro horas porque tenemos una vela fantástica de cuatro horas que al final nos queda una hora 8 vamos a ver como como cierra tenemos lo hemos dicho margen de sobra para seguir subiendo pero cuidado no nos vayamos a confiar demasiado porque una hora veis que estamos haciendo de interés de sierra bueno pues lo ideal es seguir subiendo con tientes de sierra vale porque estamos por encima de 50 con lo cual estamos en creación en cuatro horas a ver si me lo quiere cargar bueno cuatro las tres cuartas de lo mismo en cuatro horas estamos también por encima de 50 ya lo hemos visto de todas formas esta mañana así que ahora a intentar conservar esto importante 40 y medio y 41 y medio aproximadamente son las dos zonas que tenemos que reventar porque 40 y medio más o menos en la zona de este máximo aunque este máximo está bien pero vamos por pedir que no quede y 41 y medio ya hemos visto que esa línea roja esa franja roja que fueron resistencias y soportes muy importantes anteriormente desde la subida de la subida anterior de la subida brutal que tuvimos podemos irnos a una zona bastante más alta en la que estamos si zona de 43 44 por supuesto que sí vale pero eso no quiere decir que no tengamos que cubrir nuestra retaguardia vale y bueno de momento fuerza ganas mucho volumen vale hemos fíjate que hemos estado antes estábamos en rojo he dicho no vamos a ir a ver y no vamos a ir para arriba y efectivamente es el es que es que es bastante clavado está bastante muy bien hecho lo ha hecho muy bien lo ha hecho perfecto o sea lo que pasa es que bueno pues ya somos perros viejos y ya sabemos de qué va la fiesta qué pasa con el s&p 500 fijaros boom esto es bitcoin no es todo el mercado es todo el mercado ya aquí se han quitado un poco de tensión ahora bien qué van a pasar en los próximos días fijaros el pedazo de volumen es brutal es brutal vale entonces que nadie se piense que es que no es que bitcoin nada porque a ver a muchos muchos que ya no es que bitcoin manda no no es todo el mercado todo absolutamente todo el mercado metiendo un pepinazo fijaros un 4 y medio en el total market 4 y medio en los dos o sea que muy muy bien incluso un poquito más en la sal con las alco y tienen que estar algunas tienen un rebote súper importante fijaros etéreum y ahora tenemos en 2.919 2.922 guau qué bueno que tengo hay unas ventas que se me van a hacer ya la dominancia de bitcoin cayendo eso quiere decir que esa diferencia el que hemos visto en el total market está aprovechando lo muchas al coins el oro media 200 se empieza a rebotar también todo o de qué bonito es todo qué feliz está el mundo eip está rebotando hay un 14 por ciento madre mía web es un 20 por ciento contra el dólar vamos a ver en negativo tenemos los cortos de bitcoin para ya hemos dicho estos días que los corto estaría bien beat to me pues lo que tiene visto en lo que hay está todo súper atascado y sigue veis que bueno pues sigue cayendo que no pero bueno había gente que me decía que el token era bueno que tal puede serlo en un futuro de momento no y hoy es una empresa española ya me gustaría a mí que de verdad que tiren y suban bueno one earth 23 por ciento cilica 21 por ciento vamos esa máster de las de las de fi o de las de fi o como lo queréis decir ways muy bien un 20 por ciento ya sé es que way para mí a mí me gusta pero yo la espero contra el bitcoin no contra el twitter por eso son manías que tengo no me dais mucho caso bueno pues naka más el rune 13 por ciento zrx un 13 por ciento guau cardano cardano dios mío cardano un 12 por ciento y nos estamos volviendo locos está fantástico está muy bien aprovecharlo vamos a ver qué pasa hoy es miércoles vamos a ver entre mañana y pasado cómo terminan de reaccionar los mercados cómo terminan de absorber los fijaros que waves que está yéndose a intentar contra el bitcoin en esta zona que era un soporte una resistencia yo creo que esta mañana estaba haciendo un momento un poco más chiquito pero muy similar yo creo que al final acabará esta línea de tendencia que es donde lo vamos a buscar si no no me interesa no me interesa acumular ahí porque porque desde aquí hasta aquí fijaros si te hace una caída hasta la línea de tendencia es un 20 por ciento de pérdida no tiene sentido que podría haber entrado sí pero mientras no vea un poquito más entonces sí poder entrar con el diferencial sea menor hacia la zona que lo que yo lo quiero comprar pero quiero probar esta línea es tanto la horizontal como la vertical como esta zona que veis aquí se apoyó una vez 23 y hasta que la puerta salió disparado en esta zona se hace un suelo por ahí quiero probarla quiero verla y entonces ya veremos si podemos hacer una entrada igual con sisis también tenemos por ahí vamos a verlo en un momento que yo la llevo contra bitcoin está subiendo solamente un 168 bien a ver bien pero para lo que yo por lo que yo quiero pero bueno a ver si lo quiere cargar madre mía como está esto desaturado increíble increíble claro está metiendo un pepinazo de bitcoin pues está todo que revienta bueno aquí tenemos sis pero no me no me termina de cargar los dibujos ahí bueno pues existen una línea de tendencia aquí que es justo lo que donde esperamos pillar la de momento está intentando romper donde hicimos la compra donde ya hicimos la compra es un momento y en el momento que rompa y termine de ir a la línea de tendencia que ya me la ha dibujado por fin que está aquí entonces en ese momento en esta zona si empiezo a hacer compras 1 2 y 3 ya tengo una 15 aquí en esta fecha fijarse en febrero y ahí está me da igual podría haberla vendido aquí arriba y no lo hice porque yo espero otro tipo de movimiento estoy esperando otro momento así que poco más que añadir de momento muy 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 bien en el movimiento bien limpio vamos a ver si esta línea de tendencia la podemos romper de momento la vela no está rompiendo esta otra línea de tendencia que es la de en medio si recordáis tiramos una línea en las en los cuerpos de diario tiramos una línea que es esta verde una línea que es esta verde tan más gordita en las mechas las bajas de las mechas y tiramos otra media media verde que es esta está más finita que veis que tenemos un apoyo aquí y otro apoyo al principio vale que decimos dice y tiraría esa línea y la estamos pasando también entonces muy bien el movimiento está reventando lo absolutamente toda la cuestión es que va a ser después ya estamos en la línea de tendencia ya la hemos tocado ahora vamos a tontear y romperla o lo vamos a volver a caer esta es la cuestión porque fijaros aquí como subimos roba trotota y llegamos a la tendencia y nos fuimos al carajo entonces lo importante es ahora intentar consolidar aquí para romperla un poquito en condiciones así que mucha paciencia mucha suerte mañana veremos qué le hace falta bitcoin en la gráfica para que identifiquemos que nos vamos para arriba y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y